Cuando te quedas sola, cuando no tengas a nadie aquí en el mar, entonces tú de mí me acordarás cuando caiga en tus pupilas una lágrima y que sientas que estás sola y que llore, cuando sientas la nostalgia del ayer y tu llanto ya no puedas contener, entonces sabrás que un amor se debe cuidar, entonces sabrás que no ganarás un amor igual. Cuando te quedas sola, cuando no tengas a nadie aquí en el mar, entonces tú de mí me acordarás cuando caiga en tus pupilas una lágrima y que sientas que estás sola y que llore, cuando sientas la nostalgia del ayer y tu llanto ya no puedas contener, entonces sabrás que un amor se debe cuidar, entonces sabrás que un amor igual. Gracias. 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 Gracias.